Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la tutela y la curatela en el derecho romano. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Romano. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Y vamos a comenzar esta clase hablando sobre la tutela. Y vamos a decir que la tutela es un poder dado y permitido por el derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quien a causa de su edad no puede defenderse por sí mismo. De acuerdo con esta definición, vemos que en el marco de la tutela se da una relación entre dos personas. Así, por un lado, vamos a encontrar a un pupilo que es la persona que está sujeta a la tutela. Y el primer requisito que debe reunir una persona para estar sujeta a tutela es ser impuber, es decir, tener hasta 14 años en el caso de los hombres. Pero además de ello se requiere ser sui iuris, porque si es alieni iuris no estará sujeto a la tutela sino que estará sujeto a la patria potestad. Por ejemplo, imaginemos que un paterfamilias tiene un hijo de seis años y este paterfamilias muere. Entonces, de esta forma, el menor que tiene seis años deja de ser alieni iuris y pasa a ser sui iuris. Pero, como todavía es un infante, es un incapaz de hecho absoluto. Por ello es que va a necesitar de la figura de un tutor. Y el tutor, que es la otra persona que interviene en esta relación, no tiene derecho de corrección ni autoridad sobre la persona del pupilo, sino que tiende únicamente a resguardar el patrimonio del incapaz. Es decir, que el tutor no se encargaba del cuidado personal ni de la educación del pupilo, sino que únicamente se limitaba a entregar las cantidades necesarias para la manutención del incapaz a la persona que estaba designada para cuidar al incapaz. Entonces, para comprender acabadamente la tutela, debemos recordar que desde el nacimiento de la persona y hasta los siete años era considerada un infante. Y el infante era un incapaz de hecho absoluto. Una vez que cumplía los siete años y hasta los catorce, el menor se transformaba en impuber. Y el impuber era un incapaz de hecho relativo. En esta franja etaria es cuando se desarrolla la tutela. Esto en el caso de los hombres, porque las mujeres van a estar sujetas a una tutela perpetua, tal como lo vamos a estudiar dentro de algunos minutos. Vamos a ver ahora las clases de tutela. En primer lugar, vamos a encontrar a la tutela testamentaria, que es aquella por la cual el testador nombra tutor a sus hijos impuberes y en el testamento señala imperativamente quién va a ser el tutor después de la institución de heredero. En este caso, el tutor no debe prestar ningún tipo de caución para desempeñar el cargo. En segundo lugar, vamos a encontrar a la tutela legítima. Y la tutela legítima es la que establece la ley a falta de tutela testamentaria. Y normalmente la ley designaba como tutor a los agnados y a los gentiles más cercanos al incapaz. Ahora bien, si había varios agnados en el mismo grado, todos ejercían la tutela, aunque la práctica más común establecía que sólo uno de ellos ejercía la administración y el resto ejercía un poder de supervisión. Y finalmente encontramos a la tutela dativa, que era la tutela que daba el pretor a falta de las anteriores. O cuando había necesidad de nombrar un tutor porque el incapaz no tenía ningún tipo de familia. Vamos a ver ahora cómo es el fin de la tutela. Y con respecto al fin de la tutela, debemos destacar que pueden existir causas que provienen de la persona del menor y causas que provienen de la persona del menor. Entre las causas que provienen de la persona del menor vamos a encontrar la llegada a la pubertad, salvo para la mujer, que como lo dije recién estaba sometida a una tutela perpetua. También se va a extinguir la tutela por muerte del pupilo y por capitis de minutio máxima, media o mínima. Y entre las causas que provienen de la persona del tutor vamos a encontrar a la muerte del tutor, a la capitis de minutio máxima y media en todos los casos y la capitis de minutio mínima si se trataba de un acnado. También vamos a encontrar el cumplimiento del término o condición que limitaban las funciones del tutor testamentario, la renuncia y la destitución. Vamos a hablar ahora sobre la tutela perpetua de las mujeres. Y en el derecho antiguo las mujeres púberes, sui iuris, estaban sujetas a tutela perpetua. Es decir, que la mujer necesitaba la autoritas de su tutor para todos aquellos actos que comprometieran su patrimonio en perjuicio de sus herederos a vinte estato. Ahora bien, a medida que el derecho romano fue avanzando, se dictó una ley, que fue la ley Julia Papia Popaea, que dispensaba de tutela a la mujer que tenía el ius liberorum. Es decir, a la mujer ingenua que tuviese tres hijos o a la mujer liberta que tuviera cuatro hijos. Esta ley lo que buscaba era que las mujeres tuvieran hijos. De esta manera, eran dispensadas de la tutela perpetua. Vamos a hablar ahora sobre la curatela. Y debemos destacar que para el derecho romano, la curatela implicaba una administración. Esta administración era sobre los bienes de un incapaz por parte de un curador. Es decir, que en el marco de la curatela tenemos también a dos personas. Una va a ser la persona incapaz, y la otra va a ser el curador. En cuanto al incapaz, debemos destacar que podían ser los púberes, es decir, aquellos que tenían entre 14 y 25 años, y todos aquellos que fueran dementes, pródigos o personas con enfermedades graves. Entonces, en beneficio de estas personas era que se les nombraba un curador. Y la función del curador era administrar, ejerciendo los actos necesarios a fin de proteger los intereses pecuniarios del incapacitado. Es decir, que la curatela tiene un funcionamiento similar a la tutela, lo único que cambia es quién va a estar sujeto a un instituto o al otro. La tutela, dijimos que es un instituto que tiende a proteger los intereses de aquellas personas que por razón de edad no pueden protegerlos. En cambio, la curatela va a proteger a aquellas personas que sean dementes, pródigas o que tengan enfermedades graves. Y sólo protege por edad a los púberes, porque los romanos entendían que las facultades intelectuales demoraban más en desarrollarse que las aptitudes físicas. Entonces, si bien se alcanzaba la pubertad a los 14 años, el individuo no lograba a los 14 años la experiencia necesaria para desempeñarse en los negocios. Por ello, en protección de los menores de 25 años, se estableció que podían pedir curadores permanentes cuyas funciones durasen toda la minoría de edad. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún vídeo de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual, nos ayudas a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.